¿Qué tal? Yo soy Mauro y estoy aquí porque la gastronomía para mí es algo muy importante en mi vida. ¿Por qué me decidí yo por dar mi vida a esto? Una fue porque la cocina no es como todos piensan. La cocina a veces puede ser dura, cruel y fría. Lo que quiero lograr yo algún día es ser grande en este mundo de la gastronomía. Poder demostrarle al mundo mis sentimientos, mi coraje y mi pasión a través de cada uno de los platillos que yo prepare. Porque la gastronomía va más allá de comer o cocinar. Es un arte. Se siente, se vive. Simplemente se siente en las venas como se siente el calor de todos los fogones al estar en un rush o en plena camotiza. No es fácil estar ahí, no cualquiera lo logra. No es simplemente freír unas papas, no es simplemente hervir una pasta. Es dejarlo todo y entregarlo. Todo por ver una sonrisa en el rostro del comensario. Todo por ver una sonrisa en mi familia y en mis amigos. Porque es lo que quiero transmitir a través de mis platillos. Mi pasión y la alegría. Que no solamente sea un momento, sino que sea un momento especial. ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. En esta tu cocina, mi cocina, te la presto tuya. Tómate, la presto, te la doy. ¿Cómo decía el perro? Bueno, ustedes me entienden. El día de hoy vamos a preparar una rica y deliciosa lasaña. Pero que se divide en cuatro partes. Porque nosotros vamos a hacer la pasta desde cero. Y bueno, les explico. Para esto vamos a necesitar harina y huevo. Las cantidades están por aquí en la descripción. En algún lado van a aparecer. Aquí está la harina, huevos y un poquito de sal. También vamos a preparar la salsa desde cero. Aquí tenemos tomates. Aquí están las cantidades, por aquí. Puré de tomate, pimentón y hierbas finas. Para el relleno se necesita un guiso. Vamos a hacer un picadillo con verduras y tocino. Que se va a mezclar con la salsa previamente preparada. También vamos a hacer una salsa bechamel. Que esa va a servir para que la pasta se coce en el horno. Y pues lo esencial, el queso. Para darle ese toque tan delicioso. Que cuando la veamos partir se nos haga agua la boca. Delicioso. Pues bueno, vamos a empezar con nuestra pasta. Bueno, pues aquí estamos y vamos a preparar nuestra pasta. Para esto necesitamos harina y huevos. Recuerden esto. Por cada 100 gramos de harina vamos a necesitar una pieza de huevo. Y bueno, para empezar lo que vamos a hacer es tamizar la harina. ¿Para qué sirve el tamizado? El tamizado sirve para afinar la harina. Y pues para que no se hagan grumos en nuestra masa. Para esto necesitamos un colador. Y pues por aquí vamos a pasar la harina. Moviendo nuestro colador. Se va a ir tamizando. Con pequeños golpecitos. Vamos a ir tamizando la harina. Y vamos a ir poco a poco dándole una forma de volcán. Para así poder meter nuestros huevos aquí adentro. Los de gallina. No se confundan. Y listo. Aquí tenemos nuestro volcán. Y para facilitar un poquito más nuestra masa. Vamos a cascar primero los huevos. Una vez cascados vamos a batirlos. Para así nada más va a ser aquí y con nuestro dedito mezclar. Cascamos un huevito. Cascamos otro huevito. Y así hasta completar los cinco huevos. 500 gramos de harina o medio kilo. Como Dios te irá a entender. Y listo. Aquí tenemos nuestros huevos ya. Y con la ayuda de un tenedor. Vamos a batirlos. Una vez ya bien batidos. Vamos a agregar nuestro huevo. Al centro de nuestro volcán. Y retiramos los platos de aquí a un lado. Y empezamos a tirar la harina por encima. Cuidando de que nuestro huevo no salga adentro. Pero si no sería un total desastre. Se tiene que amasar durante más o menos 10 minutos. Y pues ya si son, no sé, dos personas, cinco y cinco minutos. Bueno, el punto es que entre más personas hayan, menos pesado va a ser esto. Bueno, ahora sí que tenemos ya bien integrado nuestro huevo a la harina. Queda algo así. Ahora sí hay que empezar a amasarla con movimientos algo bruscos. Como, pero con elegancia también. Como si fuera tu crush. Con amor. Y con pasión. Lo que estamos buscando aquí es una masa, una masa con una textura suave. Podría decirse aterciopelada. Algo así. Una masa bonita, sin grumos, suavecita, pero firme. Bueno, una vez que ya tenemos bien amasado, ya por último lo vamos a hacer en una forma de bolita. Como si fuera una piedra de río. De esta forma. Con nuestras manos. Y vamos integrando la harina hacia adentro. De una vez que quede. De esta forma. Muy bien, siguiendo con nuestro procedimiento, vamos a proceder a hacer lo que es nuestra salsa y nuestro guiso. Que es lo que vamos a unificar para el relleno de nuestra lasaña junto con el queso. Pero iremos con el queso más adelante. Bueno, para iniciar vamos a cortar. Vamos a necesitar papas. Las cantidades por aquí aparecen. Cebolla, zanahoria, tocino, carne molida. Y para nuestra salsa, tomate. Puré de tomate y hierbas finas. Y claro, para asesinar un poquito, sal y pimienta. Bueno, para empezar les voy a explicar un poquito de los cortes. Vamos a hacer cortes que se llaman brunoise. Que quieren decir en español cortes pequeños. Vamos a empezar de esta manera. Para nuestra papa vamos a pasar el cuchillo por un lateral. Una vez que pasa por un lateral vamos a parar la papa de esta manera. Y vamos a hacer un corte y otro. Y otro. Y otro. Una vez que ya tenemos nuestros cortes ya listos. Vamos a hacer bastoncitos. Que los bastoncitos van a salir de esta manera. Y. Pues. Aquí tenemos nuestro bastón. Por aquí. Y vamos a cortar para conseguir cubitos. O el corte que llamamos brunoise. Y ahora sí vamos a proceder con el tocino. Por aquí ya tengo un poco picado. Y les voy a explicar. Es algo súper sencillo. Que el tocino simplemente toma la tira así completa. Para no batallar yo lo pongo todo así. Lo pongo en la tabla. Para picarlo. Y simplemente se le va a hacer cuchillo. Aquí queda nuestro. Pues sí. Muy bien. Ya para proceder con nuestro puré de tomate. Nuestra salsa de tomate. Aquí tenemos nuestro tomate. Tomate bola. Lo que se va a hacer es desobligar. Se va a retirar el ombrillito. Y. Se le hace un corte aquí. Una cruz. A este se le llama un tomate con casero. Esta crucecita sirve para que cuando hierva el agua. Pues podamos retirar la cáscara. Claro. Cortando cruzón. Más adelante les voy a explicar el procedimiento. De lo que es un tomate con casero. Y esto mismo. Hacemos con todos los tomates. Aquí ya los tengo ya. Con su cruz y tacadón. Y ahora sí. Síganme. Sigue la hora de la fucsía. Ok. Siguiendo con el procedimiento. Vamos a preparar lo que es el tomate con casero. Y nuestra. Riqui delicioso guiso de carne. Para empezar nos vamos a centrar un poquito. Aquí en el tomate con casero. Lo que vamos a hacer es poner agua a hervir. Y en lo que hierve vamos a agregar los tomates. Aquí mismo adentro. O sea aproximadamente un kilo de tomate. Los agregamos. Mucho cuidado. Y la tapamos dejando una rendijita para evitar que el hervor bote la tapa o bote el agua por una orilla. Y ahora sí nos vamos a centrar en nuestro guiso. En lo que el tomate con casero está listo. Para empezar vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Para precalentar el sartén. A ver listo. Servamos por aquí. Y vamos a esperar a que este se caliente. Y para empezar el guiso vamos a agregar el tocino. El tocino nos va a ayudar a soltar el sabor. A soltar toda esa grasita que a todos nos encanta el tocino. Agregamos por aquí. Y vamos a esperar a que se vaya dorando un poquito. Que suelte esa grasita que a todos nos encanta. Bueno, escuchen eso. Bueno, una vez que ya está listo vamos a agregar la cebolla. Y vamos a dejar que se caramelice o sea citrono. Que se dore un poquito junto con el tocino. Que ambos puedan soltar su sabor al mismo tiempo. Para así poder tener un guiso con muchísimo sabor. Que claro, más adelante le vamos a agregar más sabor con nuestra rica y deliciosa salsa de tomate casera. Y vamos a agregar la zanahoria. Y posteriormente ya podemos ir agregando nuestra papa. Para que también se vaya cociendo. Recuerden que estos son alimentos duros que necesitan un poquito más de tiempo de cocción que otros alimentos. Muy bien. En lo que se está cociendo nuestra papa, zanahoria y cebolla aquí en esta olla. Vamos a proceder a ir cociendo la carne de este lado. Ya que la capacidad de este sartén no nos da para agregar ahí también la carne. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Un poquito de cebolla. Y vamos a dejar que se acitrone un poco. Vamos a agregar también un poquito de papa. Vamos a agregar también un poquito de papa. Y vamos a ir dejando que esto se acosa un poquito. Y vamos a agregar nuestra carne. Aquí mismo en el sartén. Y vamos a esparcir bien por el sartén para que toda nuestra carne se vaya cociendo poco a poquito. Esto va a quedar súper exquisito, se los juro. Es que si pudieran oler esto se los juro, huele tan delicioso, tan exquisito, tan fácil. Digo que si el arte se pudiera oler, olería de esta forma. Y bueno, aquí vamos a dejar que se cosa nuestra carne. Y procederemos a revisar nuestro tomate con casé. Para ver cómo vamos con este. Ya si podemos ver ahí, pues, este, ahí ya se están desprendiendo las cascaritas. Que es lo que queremos lograr para que solo quede nuestra pulpa del tomate. Vamos a dejar ahí un poquito, un repito más. Esto es lo que les decía. La cascarita se va a poder desprender súper fácil. Y esto nos va a ayudar a que no amargue la salsa. Bueno, pues ya quedó listo nuestro tomate con casé. Ya lo tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es cortarle la cocción. Lo que les decía hace un momento. Lo que vamos a hacer es sacar el agua caliente de nuestros tomates. Con mucho cuidado de no quemarnos. Y vamos a agregar los agua fría. Uno a uno. Y ahora vamos a agregar lo que es el hielo. Para que esto nos ayude más rápido a cortar la cocción de nuestros tomates con casé. Y pues esto nos va a ayudar también a ir desprendiendo la cascarita que queremos eliminar de aquí. Con mucho cuidado y con ayuda de unas pinzas vamos a empezar a retirárselas. O si son muy machos, pues pueden retirárselas con las manos. Pero yo sí soy macho, pero no tanto. Y así es como se va retirando la cascarita de nuestros tomates. Súper fácil. Guiño, guiño, ahí les va un tip. Y listo, pues aquí tenemos nuestros tomates ya pelados. Aquí están. Ya no están nada calientes, están frescos. Sin la cascarita. Aquí los podemos ver. Y los vamos a reservar por aquí. Bueno, ahora sí vamos a seguir con el siguiente paso. Que es sacar la pulpa del tomate. Bueno, en este caso yo sinceramente no me importa si se va con semillas o sin semillas. Yo lo que no quiero es desperdiciar. Pero tú hazlo a tu manera. Yo lo estoy haciendo a la mía. Lo que estoy haciendo es dejar con tu y pulpa. Para no desperdiciar y así obtener un poco más de salsa. Lo que vamos a hacer es, aquí tenemos nuestro concasé. Es cortar a la mitad. Y para sacar la pulpa es súper sencillo. Simplemente se le corta por aquí. Y con tu manita te encargas de sacar lo que es la pulpa. Que es esto. Pero como les digo, se desperdicia demasiado haciendo esto. Y yo por eso, pues prefiero picarlo todo junto. Para no desperdiciar nada. Digo, al final de cuentas ya gastamos. ¿Para qué tirar ese dinero a la basura? Bueno, ahora sí vamos a proceder a hacer el guiso de la salsa. Vamos a guisar la salsa. Primeramente lo que vamos a hacer es agregar un chorrito de aceite de oliva para acitronar nuestra cebolla y nuestro ajo. Junto con el albácar, por aquí lo tenemos, lo vamos a agregar aquí. Y vamos a dejar que se dore un poquito. Este ajo y esta cebolla lo picamos finamente para que no tuviera textura. Para que prácticamente al momento de agregar la salsa se combinara con toda la textura de nuestra salsa. Y el albácar, como la tenemos fresca, la estamos agregando en aceite para que así esta misma pueda liberar su aroma. Y agregamos nuestro tomate. Que está agregado, bajamos a fuego medio. Y con una de estas cosas vamos a empezar a molerlo para que vaya teniendo la textura de salsa que deseamos. Muy bien, ahora sí que ya tenemos nuestra salsa. Ya vacíe en todo un recipiente nuestras verduras con nuestra carne. Ya tenemos aquí la salsa y ahora lo que vamos a hacer es fusionar para hacer un rico y delicioso guiso italiano para nuestra lasaña. Que recuerden que esto no ha terminado. Vamos a vaciar la salsa por aquí. Miren qué delicia. Y con una cuchara vamos a mezclar todo esto. Y ya queda nuestro guiso preparado y listo. Ahora lo que vamos a hacer es reservarlo y vamos a proceder al siguiente paso que es hacer nuestra salsa bechamel. Para la bechamel lo que necesitamos es 40 gramos de mantequilla y 40 gramos de harina en partes iguales para obtener 800 gramos de un roux. ¿Qué es un roux? se preguntarán. Bueno, un roux es un espesante o un ligante lo que nos ayuda a espesar una salsa o alguna crema para obtener un cuerpo más pesado en algún líquido. Así que vamos con el siguiente paso. Muy bien, procediendo con nuestra receta. Ya casi estamos listos para terminar todo y meterlo al horno. Pero antes vamos a preparar una salsa bechamel. Para esto necesitamos 40 gramos de mantequilla, como les dije, y 40 gramos de harina. Esto se le llama ognum brûlée, que quiere decir cebolla aromatizada, que esto nos va a servir para aromatizar nuestra salsa bechamel. Primero vamos a agregar la mantequilla por aquí y vamos a dejar que se derrita para crear el roux, nuestro espesante para nuestra salsa. Ahora sí podemos agregar la harina. Y todo esto lo vamos a mezclar. Vamos a encargar de agregar un poquito más de harina para que no nos falle esta receta. Una vez que nuestro roux ya consiga esta textura, un cuerpo pesadito y con cuidado de que no se nos queme, vamos a agregar la leche. Que está por aquí, por este lado. Recuerden, para un litro de leche se necesitan 80 gramos de roux, que es lo que hicimos aquí para un litro de leche. Vamos a agregar toda la leche. E integramos, batiendola. Y cuidando de que no se nos pegue a las paredes del roux, tallando bien nuestro sartén. Mientras tanto, ya podemos agregar nuestra unión brûlée, que es cebolla, laurel y clavos de olor. Y agregamos al centro. Y esto va a aromatizar nuestra salsa bechamel. Así dejamos hasta que hierva. Una vez que hierva, vamos a checar el cuerpo de nuestra bechamel. Y así vamos a estar posteriormente, hasta conseguir una textura pesadita, pero no tan pesada como lo sería una crema. Sería más como un cuerpo de una salsa un poquito ligera. Y esta salsa nos va a ayudar a que no se nos pegue la lasaña y darle más sabor y ayudar a que se cosa nuestra pasta. Bueno, muy bien, ya fuimos agregando nuestra leche. Espesó. Agregamos leche para aligerar el cuerpo. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar que hierva. Este mismo hervor va a ayudar a que vuelva a espesar, pero no se pase de espesor, sino que quede en el punto que queremos. Si se llega a pasar, podemos agregar más agua. No importa que se mezcle con leche, ya que lo que estamos haciendo es una crema aromatizada con cebolla. Laurel y clavo. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es extender la masa. Lo que vamos a hacer va a ser extender harina por todo el lugar donde lo vamos a extender. Y con nuestras manos vamos a apretar, haciendo que esto pues se empiece a aplanar. Y con ayuda de un palote, en este caso a nosotros nos falló eso y no pudimos conseguir el palote. Y lo que hice primero fue pues con una botella de vino extenderlo, ya posteriormente, pues con un PVC ya bien lavado. Me encargué de extender la masa y pues así es como quedó. Súper extendida. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar en secciones, dependiendo de cuántas capas queramos, a la medida de nuestro refactario que vayamos a utilizar. Muy bien. Como vamos a empezar con la capa más chica, con la de abajo, vamos a hacerla con la base de esto. Vamos a proceder a cortar rodeándola con un cuchillo. Para esto vamos a marcar la capa de arriba. Tenemos todos los ingredientes para crear nuestra lasaña. Tenemos aquí la pasta, que es lo más importante, el guiso de la carne, el queso, la bechamel y el aceite de oliva. Para empezar vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Esto nos va a ayudar también a que no se pegue la pasta de la parte de abajo. Y con una servilleta, vamos por acá, vamos a lubricar nuestro refactario por todos lados. Vamos a agregar una cucharada de bechamel, que lo que queríamos lograr es una salsa ligera. Por ahí se puede notar que no es muy pesada. En un cuerpo bastante ligero. Esto también nos va a ayudar a que no se nos pegue y a que se cosa nuestra pasta. Y ahora sí podemos agregar nuestra primer capa de pasta. Ya la tenemos. Súper rico, ¿verdad? Y ahora agregamos nuestro guiso con una cucharada, con huecos, para evitar que se nos vaya mucho líquido. Y listo. Solo faltaría hornear un poco nuestra lasaña, pero así es como queda. Aquí se ven las capas con un lateral. Venga, este es de que delicioso se le hacía. Solo quedaría pues meterla al horno para que se cocine. Y listo. Nuestra lasaña ya está exquisitamente lista. Como podremos ver aquí, el queso está súper bien gratinado. La salsa bechamel agarró un espesor riquísimo con el queso y las orillas, la grasita que tiene de nuestro guiso. Esto va a estar espectacular y súper rico. Aquí tenemos nuestra lasaña ya lista, ya horneada, la pasta suavizada. Y podemos ver que eso como está gratinado. Ahora vamos a proceder a emplatar esta rica y deliciosa lasaña. Bueno, pues hasta aquí el video de la lasaña. Víen sus comentarios y sus fotos a ver qué tal les queda esta receta. Espero que puedan mejorarla y recuerden que no por mí va a fallar, vas a dejar de intentar. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!